El Especialista El Especialista en Autos Mopar Duro All School Molgador Garage Aquí estamos dándole la madre a Juan Tomás Pinche cilindro uno, está todo oxidado el cabrón Aquí está la causante, aquí está el cilindro La podridilla Y otra podridilla en el cilindro 4 Ahí está Pues ya es martes banda Ya nos trajeron la cabeza, las refas Aquí el maestro Komatsu está armando la meyoma Un saludo we Ahorita la vamos a montar Son como las 4 En unas 2 horas aproximadamente debe de estar jalando ya el Juan Tomás Vamos a acabar de armar esto Montar, sincronizar, tiempo, todo el cotorreo banda Seguimos Pues banda haciendo aproximadamente Las 6.16 de la tarde Aquí están unas cositas todavía Hay que ponerle las mangueras del turbo, la válvula de alivio Ya prendió el Juan Tomás Ya prendió el Juan Tomás Pero tenemos un pinche Pequeño problema Este Aquí Esta cabeza la llevaron a reparar a otro lado No es de las mías Ahí si se alcanza a ver Hay aceite Está tirando aceite Por el retén del cigüeñal Lo dejaron mal, lo mordieron Lo que haya sido está tirando aceite Entonces Le voy a hablar al cliente Vamos a ver si corregimos esto Se lo llevan así Va a ver que Ya nada más se pueden las mangueras de acá Y este jale ya está listo Pero bueno, veremos Pues se decidió gente por Cambiar el retén Aquí para cambiar este pinche retén Se levantó Está levantado el motor Con el gato de la pura orilla Se zafó el El soporte Está levantado lo más que se puede Y el engrane se zafó con el impacto Con el dado 18 Y pues si Ahí está la La tiradera de aceite Hay que cambiarlo Volver a sincronizar la banda de tiempo Lamparear Y vámonos La otra forma de haberlo cambiado Era haber quitado la tapa de punterías Todas las chumaceras Y ya quitarlo acá afuera Pero aquí pues nada más es De este lado El puro engrane Y aquí el soporte Y levantar Pero bueno banda Seguimos ahorita con este cambio Mopar Molgado Garaz 33 13 84 80 71 En Guadalajara Jalisco México Mopar Molgado Garaz Agra Grado Mopar Molgado